Ahora sí. ¿Crees que podrás conseguirlo? Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro. ¡Hola! Te quiero. ¿Esto no es amor? Me pidió que me la follara con el uniforme puesto y luego me pegó. Fuerte. La verdad es que... Dilo. Claro que no lo hicimos lo de follar. ¡Oh! ¡Te quiero. Go. 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 Gracias.